... Bueno, nos gustaría si nos puede contar cuál es el reclamo que están haciendo aquí. En este momento la corriente clasista combativa con otras organizaciones de originario, de diferentes organizaciones que han venido, vienen a pedir lo mismo, justamente, que el gobierno del ANSÉ le dé turno, porque tanto Aguilar, Alverde y Ranchillo no consiguen turno. Y como le estaba diciendo hace rato, acá hay ciber que están prendidos con el ANSÉ, que cobran de 200, 300 hasta 500 pesos en el sur el turno. Y la gente que cobra eso son 4.800 pesos. Ellos están trabajando, la gente lo trabaja tanto en el sur como acá en Capital. ¿Y qué pasa al gobierno nacional? ¿Qué dijo? Que si no hacen la encuesta, en septiembre se le van a quitar la plata, no van a cobrar. ¿Qué gente se le va a quitar la plata? Todos los que cobran seguro social complementario. Por eso es que venimos todas las organizaciones hoy a hacer el reclamo acá. Porque pasan los meses y no le dan turno. ¿Quiénes son los que cobran el seguro social complementario? Muchísima gente de todos. Levante la mano los que cobran seguro social, todos. Levante la mano. Son muchos, todas las vueltas que están ahí. Sí. En total son como 1.500 personas que cobran en Alberti, en Aguilares. Acá en Capital no hemos tenido problemas. Porque acá hemos conseguido, pero la gente del sur no consigue los turnos. Entiendo. Entonces esa es la dificultad. ¿Cuál es la solución que exigen? Que se le den el turno acá, que el gerente diga, bueno, de tal fecha, tal día, tal día. Vengan las organizaciones a sacar turno. Si usted sabe que acá hay una mafia tremenda, usted viene a las 2 de la tarde, está prendido parte de la policía con los vendedores acá, que venden las colas ahí por 200, 300 pesos. Usted viene a las 2 y va a quedar acá 30 lugares. El objetivo es poder que se ponga en marcha un plan de turnos, como se hizo la última vez que vinimos a hacer nosotros nuestro descargo. Inmediatamente cuando nos movilizamos, y no tan solo nosotros, sino se autoconvocaron compañeros de otro ente de ejecutores, ellos automáticamente largaron 244 turnos por día. O sea, vos los podías sacar. Pasa un periodo, se cae eso y volvemos con la misma problemática. Una consulta, ¿quién tomó la iniciativa para esta convocatoria, para esta manifestación? La iniciativa la venimos dialogando en una mesa de las organizaciones sociales, donde nos encontramos la CCC, Barrio de Pie, la CTEX, y algunos, digamos, ayer tuvimos el placer de poder salir nuevamente a la calle con partes gremiales como CONATE. O sea, nosotros hablamos desde la calle, desde las organizaciones sociales, la unidad de los trabajadores.